Bueno, vamos a jugar al jueguito este del demo de Mario vs Donkey Kong A ver que tal está, vamos a darle, el One Player ¿Jugarlo jugado? Clásico, que es casual No, yo quiero este, ok Perfecto, vamos a darle, vamos a probarlo Esto es como el intro del juego, por lo que veo Ok, esta es la historia ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál está el demo? ¿Qué es la que hay? ¿Cómo tú estás? Vamos a hacer un gameplay del jueguito de Mario vs Donkey Kong A ver que tal está Soldado, ok Mario vs Donkey Kong Y lo lindo que es saberlo es el logo, esta gente no fue allá con los logos Una cosa espectacular Tiene la esencia de lo que es Nintendo, bien brutal Mira los cuadritos abajo, el loading, que gufiado Ok, vamos a ver Ok Ok Ok, se juega muy bien, me gusta la jugabilidad Se ha desgufiado, it's being responsive Ok, spring jump Le das a la, ok Le das a la, ok Ok, si le das ahí mismo, brincas más alto Ok, vamos a ver que coge los objetos Ok Y ahí estamos Los utilizo Nice Todo bien, mano, todo bien, valero, un montón, man Estamos ready ¿Viste el podcast? El podcast es súper bueno Ok Si brinco y me da un canto, si esto me quita la vida O sea, a ver, yo tengo una sola oportunidad Por lo que puedo ver Y pues que yo Ah, yo creo que así Ah, mira, aquí Ya que estoy bien Ah, ok, ya lo, ya veis, ya entendí Ok Ok, puedo cogerlos Y los puedo, los puedo, los puedo Me echar Ok 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 Pero tengo que cogerlos Es para, ah, sí Es para eliminarlo Ok, ok, ya entendí Ah, ya está Ahí está Ya está Ahí estamos Ah, qué bueno, mano Me dieron un montón Thank you very much Ok Así va a ser level First level Brutal Vamos encima Segundo Este juego cuando se ponga difícil Tiene que estar bien parle duro Jugar los niveles que están bien alcohol Debe estar bien gufriado Adiós, salta la 3 Ok Ok Tiene que estar bien chévere jugar Los juegos que sean bien complicados Debe estar líquido Ok, vamos allá Dice spin jump Baja y habla Ok, me muevo Ok 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 Ok, ok Ok, ok Nice That's dope Tiene buena mecánica Está gufiao Tiene buena mecánica Vamos a ir pa'ca Ok 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 Aquí es que vienen los puzzles Porque esto es un full puzzle game All the way Y tienes, creo que son dos minutos Pa' meterle Ok No Venga, venga Venga, venga Venga Ok Ok Ahí estamos Chévere Ok 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 Alright Ah, aquí es que suelto Ay, disparla Ok Que cool Ok Me gusta eso Eso Ah, tengo que usar este entonces Ven así Ahí está Ok Ok Me está gustando Se ve bien Se ve bien Me está juguando Vamos a reconocerlo Interesante Ok, perfect Cogí todo Ok Vamos a ver Tengo otra estrellita Y voy pa'l 5 ¿Por qué no abrirán las otras puertas? Muy buena pregunta Bueno, no tengo idea Here we go Dice Ok, ok Aquí los puede tirar ahí Ahí, ahí, ahí No él No él No él Ok Ok, ok Me pone tiempo también Pa' poder cogerla Qué duro Ok Eso también está bien Pa'l leufeado Ok Esto de uno Por segundo Ok, pick up and throw Estoy cogiendo como regalito Por lo que puedo ver ¿Verdad? Está medio complicado Ya, baby Ya está poniendo heavy Y ya me da Ya me va en buena pensadilla Y ya te pone más Más grave Esto me recuerda Como a la del toad Y ya ¿Por qué no voy a volver a empezar el deseo completo? Mira, sí Ok, pues cada vez que pierde Tienes que empezar literalmente All the way Ya bien Ya se ve Ok Con calma Si te tocan de chava Me gusta porque se ve Que son bien como juguete Está bien Eso está bien Eso está bien cool Ah, ok Eso era para eso Abajo yo no cogí para ese Que era anterior Ahí está Si no cogí uno de los regalitos Se me quedó ¿Hasta ahora qué les ha parecido? Está chévere Taparle cool Este, básicamente Estoy jugando el demo Ah, me vi por eso Que tiene cerradas las partes Puede ser Vamos a ver No sé hasta dónde llega el demo Que te probé Eh Ok Tiene esta acá Vamos a jugar esa No sé Es la primera Hay una que te dedique Debe ser el Donkey Kong El 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 principal, ¿verdad? Ah, tengo todos conmigo ahora Ahí, ahí, Adrien Ok Ok, ok Vámonos Guiamos Y ahí atrás Se puso esto difícil Hombre No, hombre Dice Sí, tengo que guiarlos Allá No lo puedo coger Ah Ok Estoy medio confundido Ah, ya veo Ok, 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 ok 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 Ah, mira Qué cool Ah, ellos Ellos me siguen Pero ellos siguen En su propio camino Ok, ya entendí Ahora Qué cool Ah, mira Qué gufiado Qué chévere Ok Ahí está Ahí está Ahí está Oh, yeah Vamos a ver Ahora Ah, qué chico El gozo ahora Ah, no Este es el Esto es como el outro Ok Sí, eso es un puzzle flow Esto tiene así Esto es por parte Siempre tiene Por la vuelta de De todo lo que puedes hacer Tengo entendido que le añadieron un montón de niveles al juego Tiene un montón de niveles añadidos al juego Y el plural Esto que está Está cool Y es que hayan tirado un demo Esto es chévere Para que la gente lo pueda probar Antes de jugarlo Digo, antes de comprarlo Así que Si interesa comprar el videojuego Pues taparle cool Puedes jugar el dos player mode Esto está gufiado Creo que es local No estoy seguro si es online No, no lo he buscado No sé si sea online Creo que no Se ve bien sencillito Bien local Ahí estamos Bueno, esto fue lo que fue la demostración del demo De Mario vs Donkey Kong El juego va a salir el 16 de febrero Va a estar en el Nintendo eShop Es un buen juego Va a tener sobre 120 niveles disponibles Así que si te interesa en algún momento Va a conseguirlo Para que te entretenga Pues taparle duro Cumple el trabajo De hacer entretenimiento Recuerda que hago directo Todos los mercados y domingos Mi canal de Twitch Es de las 7 de la noche Y recuerda dejar tu like Y coméntame que te parece El jueguito de Mario vs Donkey Kong Así que corillo Los quiero Los dejo Y se me cuidan Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!